En Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señaló que México debe dejar de lado los discursos de odio y de rencor para dar paso al progreso social y económico. Al realizar un balance de las acciones y logros alcanzados por la sociedad y su gobierno, el mandatario aseguró que seguirá luchando contra las circunstancias adversas cuando pretenden intervenir en el rumbo de una entidad libre y soberana como lo es Tamaulipas. Nos vamos ahora a Chihuahua, donde la candidata a la gubernatura por el PAN y PRD, María Eugenia Campos, logró postergar una vez más la audiencia de imputación en su contra luego de ser vinculada al caso nómina secreta del exgobernador César Duarte y de haber recibido cerca de 10.3 millones de pesos de manera ilegal. La defensa de María Eugenia Campos solicitó cotejar una a una todas las hojas del expediente, por lo que la audiencia que estaba programada para este lunes se cambió por hoy. ¡Gracias!